El survo, el dolor, el bien que la vida ya, el bien que la vida ya, la vida ya, la vida ya se sigue. Soy, señor Álvaro Ortega Flores, José Molina Guinard, Isaac Patrope. A través del trabajo de nuestra policía muchísimas cosas, coger sicarios, coger gente que acaba de atacar y todas las situaciones que pasan al interior de nuestra comunidad. A través del trabajo de nuestra policía muchísimas cosas, coger gente que acaba de atacar y todas las situaciones que pasan al interior de nuestra comunidad. Luis Alberto Pérez Paranoa, Salim Esmael y sigue un total en lista de 180.